Cuando vi la propuesta de INISA, me interesó porque siempre tuve ganas de trabajar en centros de privación de libertad y más específicamente con menores, que creo que es donde tenemos que poner más la visión. Quiero ser parte del cambio que pretendo en la sociedad. La sensación de expectativa que vemos diariamente ya a mí me genera una gran satisfacción porque bueno, el taller, la concurrencia es voluntaria y nunca nos pasó de que no quisieran participar. Siempre tienen voluntad, se muestran respetuosos, acatan el marco que nosotros les proponemos. Ya del hecho de compartir un espacio diferente al de la celda, un espacio diferente al del encierro, ya eso para ellos es fundamental. El enfoque es la creatividad, imágenes disparadoras, frases, esas frases que planteamos, como bueno, la lectura, no hay límites, no hay límites para crear. Darles un espacio de charla, un espacio de, bueno, con una hoja donde puedan expresar sentimientos, frustraciones, inquietudes, forma de canalizar su ira, sus enojos, que a veces es mucho mejor que otras que pueden ser dañinas para ellos y para los demás. Entonces, siempre es positivo el resultado. Hay una historia atrás, hay mucho más para contar. ¿Pronto? ¿Hacés bien? ¿Eh? Como que se va tarde. Creo que el nombre moderno está un poco sentado en el escritorio con la computadora y tiene poco contacto con la naturaleza. ¿Qué es el carrito? Todas las escuelas deberían tener la posibilidad de trabajar con voluntariados en distintas áreas. ¿Ya se terminó? Mi canción tiene una sola razón de ser. Me da gracia tener que hacer esto. Es un voluntariado, pero es doble porque también aprendo pila. ¿Qué estás esperando que bailes vos? Ser voluntaria es una experiencia que reconforta mucho, que aporta. Es invertir tu tiempo en algo productivo. Algunas veces que no sé si es punteo o no, no sé con qué viene. En la medida que a la gente le interese, creo que vale la pena pasar por esta experiencia. Ahora sí, señor. Ahora sí. Corte. Decimos que renovamos el compromiso en este primer año de continuidad y el fuerte convencimiento de participar para transformar. convencidos de que el eslogan fue bien elegido y que lo seguimos hoy ya muchos más poniéndolos en las camisetas. Y ustedes ya saben, pero contarles tal vez para aquellos que nos están acompañando hoy por primera vez, que el Ministerio de Desarrollo Social busca, entre otras iniciativas, promover a través del Programa Nacional de Voluntariado la profundización de la participación social y de la democracia. En la práctica, el voluntariado se enmarca en acciones generales de fortalecimiento de la sociedad civil y protagonismo ciudadano en acciones públicas, y es por eso que el programa buscó en este primer año promover la participación social y en particular el voluntariado como forma de construcción de ciudadanía y generación de mayor integración social. Allá por octubre del 2015 invitamos a inscribirse y fueron más de 2.500 personas motivadas a realizarlo. Luego invitamos a algunos organismos y fueron más de 30 que dijeron, vamos a probar, a ver cómo nos va, abramos las puertas, intentemos. No tenemos del todo la claridad o por lo menos no habían experiencias en muchos de ellos, pero igual se subieron a este barco, nos acompañaron más de 200 funcionarios involucrados en la gestión del voluntariado y la participación social y fuimos acompañando, motivando y compartiendo muchas de las actividades en diferentes rincones del país. Hoy nos conocemos a cada uno y cada una que formó parte de esta experiencia de solidaridad, a los organismos que a través del convencimiento de autoridades decidieron sumarte a este proceso colectivo, a sus funcionarios y funcionarias que motivaron, cuidaron e integraron en su planificación la innovación y a los voluntarios y voluntarias que han ido recorriendo, insistiendo, preguntando y construyendo un mejor lugar para vivir. Así que antes de darle la palabra a los integrantes de esta mesa, agradecerles a cada uno y a cada una por el tiempo y por no haberse quedado en sus casas. Vamos a darle la palabra a la mesa de autoridades. Antes agradecer a Mario Castro, que nos acompaña, presidente del Banco de Seguros del Estado, que se ha constituido en un pilar fundamental para el desarrollo del programa. Agradecerle la presencia a él y darle la palabra al director de Políticas Sociales, Matías Rodríguez. Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Un gustazo estar cerrando este primer año del programa de voluntariado. Gracias, Daniel, por acompañarnos. Marina, Ana, por supuesto. Wilson Neto, presidente del CODICEN, hace un rato me llamó y pidió disculpas. Teníamos previsto que pudiera estar y estas fechas son complicadas. Y mandó un abrazo grande y con él también estamos haciendo un montón de cosas en relación a los temas de voluntariado. Nos vamos a reiterar un poco, es una tarde de agradecimiento y de reconocimiento. Hay gente que viajó de muy lejos para estar hoy acá y la verdad que queremos agradecer y reconocer muchísimo porque se tuvieron que alinear muchos astros para que este programa pudiera realizarse. Y este es el primer año y en un primer año hay un montón de cosas que funcionan muy bien y hay otro montón de cosas que hay que seguir ajustando. Y hoy estamos también renovando la apuesta en términos de que el año que viene sea un año donde el voluntariado, la participación, siga siendo una realidad y se pueda seguir ensanchando y expresándose en distintas políticas públicas, en distintos organismos públicos, porque realmente rescatamos como muy positiva la experiencia del voluntariado. Lorena decía, 30 organismos públicos, más de 30 organismos públicos. Y eso significa, sí, decisores políticos que dijeron, sí, queremos estar presentes, pero eso significó, después funcionarios públicos, trabajadores y trabajadores que abrieron las puertas y las ventanas del Estado, que es algo que se dice rápido pero que luego en la cancha es muchas veces difícil. Ahí hubo un compromiso enorme de muchísimos funcionarios públicos que se capacitaron, que se formaron y que acompañaron el proceso de inserción de los voluntarios y de las voluntarias. Muchísimas gracias a los organismos y a sus trabajadores. Muchísimas gracias, bueno, Mario Castro, presidente del Banco Seguro del Estado, un socio clave. Uruguay tiene un marco legal que por suerte nos obliga a brindarles un seguro a las personas que desarrollan actividades de voluntariado en el marco de políticas públicas. Y el Banco de Seguros dijo presente este año y sabemos que dice presente para el año próximo para poder renovar y para poder darle viabilidad también a estas cuestiones de la participación. Entonces el Banco de Seguros, muchas gracias. Muchas gracias a las oficinas territoriales del Ministerio de Desarrollo Social, que hay equipos, hay directores, que hicieron posible también que esto se desplegara en todo el país y también van a ser una llave importante para que el año que viene se pueda desarrollar. Queremos, yo quiero agradecer también a un puñado de trabajadores, de compañeros de la Dirección de Políticas Sociales que hicieron posible también esto, porque estoy hablando de Lorena Seijo, de Pablo Marianovic, de Andrea Pacinotti, que son tres compañeros que entre otras cosas despliegan esta iniciativa del programa de voluntariado y que son el motorcito o el motor que hacen posible que también este programa se lleve adelante. Y el agradecimiento y el reconocimiento de los voluntarios. En realidad debería decir las voluntarias porque mayoritariamente de manera aplastante son más mujeres que varones. Realmente estamos hablando de un 80 y pico por ciento de mujeres que se inscribieron para ser voluntariados de todas las edades y bueno, y en todo el país. El reconocimiento por sumarse a una iniciativa que nosotros consideramos que tiene sus particularidades, porque nosotros, cuando lo dicen las remeras que algunos de ustedes llevan, participar para transformar. Y esto significa concebir el voluntariado como una forma, como una expresión de participación y como una forma de participación que no es neutra, que no es imparcial, que es absolutamente parcial, que busca posicionarse sobre la realidad, sobre el mundo y que de alguna manera nosotros con esta consigna lo que queremos decir es que nos incomoda muchas veces lo que vemos en la realidad. Nos incomoda, nos conmueve, nos interpela y por lo tanto nos convoca a actuar e intervenir. Por eso, porque nos interpela la discriminación, porque nos interpela la desigualdad, porque nos interpela la pobreza, porque nos interpela la falta de oportunidades, porque nos interpela el medio ambiente, es que convocamos a la participación de la gente. Sabiendo que en realidad es el Estado y son las políticas públicas las que tienen que garantizar justamente el cumplimiento de derechos de las personas, pero eso no tiene que significar, o eso tiene que poder combinarse, mejor dicho, con la participación de la gente, con la creatividad de la gente, con el aporte sustantivo que da el aporte de las organizaciones y de los colectivos y de los ciudadanos. Entonces, es una participación que busca ser crítica, que busca ser reflexiva y que busca ser transformadora. Entonces, muchas gracias y el reconocimiento, en serio, por decir presente, por ocupar el espacio, fueron 2.800 personas las que se inscribieron, cientos y cientos las que luego efectivamente pudieron participar. Entonces, en serio, el reconocimiento a todos los voluntarios. Quiero también decirles que estamos cerrando este primer año, pero estamos abriendo una nueva etapa, ¿no? Renovando un poco las ganas, el compromiso, esto de decir, bueno, vale la pena seguir por este camino. Y en esta apuesta para el año próximo quisimos apelar al arte, quisimos apelar a referentes del arte y de la música de nuestro país, quisimos apelar a la poesía, quisimos apelar a transformar este mensaje de participar para transformar. Vale la pena sumarse a causas justas, a causas solidarias. Y cuánto a veces nos cuesta desde la palabra, desde los discursos, muchas veces llegar y calar hondo, ¿no? Y para eso es importante apelar a la poesía, al arte, a la música, a la canción. Y por eso decidimos apelar nada más ni nada menos que a Alfredo Zitarrosa. Hoy nos acompañan Nancy, Moriana, Serena, la familia de Alfredo, que las invitamos y en realidad les pedimos autorización para poder hacer uso de un tema de Alfredo. Y realmente con muchísima generosidad y con mucho entusiasmo, con mucha alegría, nos dijeron que sí, que con mucho gusto podíamos hacer uso de una canción preciosa de Alfredo, que la vamos a escuchar, todavía no voy a decir cuál, así queda un poco de suspenso. Una versión y una canción hermosa realmente. Y llamamos a Mateo Moreno, que recién acaba de llegar de Buenos Aires, acaba de bajar del barco. Bienvenido, Mateo. Tremendo músico uruguayo, radicado en Argentina, que va y viene todo el tiempo y que está girando todo el tiempo. Ex no te va a gustar, pero actual músico solista, pero con varios proyectos también colectivos. Y bueno, lo llamamos a Mateo. Me acuerdo que Mateo en su correo nos dijo, un músico que no tiene un compromiso social, le falta algo, le falta una pata, le falta algo. Palabras más, palabras menos, dijo presente y también se sumó a esta iniciativa. Usamos también un tema maravilloso que versionó Guillermo Berta, que nos acompaña ahí, que se sumaron una cantidad de músicos, entre ellos Fede Lima, que nos acompaña. Muchísimas gracias, Fede. Y una cantidad de músicos uruguayos que se sumaron con su voz, con su aporte musical a hacer estas versiones que vamos a ver en un rato. Porque lo que queremos poner en juego es la posibilidad de entusiasmar a más personas para sumarse a esta iniciativa. Yo cierro simplemente con el agradecimiento enorme a todos los que formaron parte y a los que van a seguir formando parte de esta historia. Y sobre todo como renovando las ganas, renovando el compromiso y renovando el entusiasmo y la convicción de que vale la pena realmente seguir insistiendo con esta idea de la participación, pero con una participación que sea en clave de transformación de la sociedad. Muchísimas gracias. Gracias, Matías. Le vamos a dar la palabra al Intendente de Montevideo, Daniel Martínez. Bueno, buenas tardes a todas y todos, a todos los queridos amigas y amigos, a las Buñalcita Rosa, ahora entiendo, porque lo digo que eran acá, ahora entendí. Los saludé, los conozco, las conozco, pero no sé qué hacían acá. A todos los amigos en general, en particular a los que nos acompañaron el día domingo con la limpieza de playas, que fue más de 200 botijas, sobre todo gurisas, participando. Y bueno, creo que la intervención de Matías fue más que esclarecedora. Vivimos un mundo donde el egoísmo, el hacer la tuya, predomina sobre un montón de valores, o parece que predominara, parece que sea a todos los niveles, ¿no? A niveles, a veces el consumismo lleva a que la gente se meta en cierre de sí mismo, se meta en el trabajo, busque hacer un peso más para tener el último bien de consumo, cuando a veces, qué bueno que dedicar ese tiempo a compartir con la familia, con los gurises, con el ser querido, ¿no? Y hasta a veces la frustración genera violencia y encima le hacemos la ignominia, pasa la ignominia de la violencia verbal o física sobre los seres queridos. Por eso qué importante es promover los valores, ¿verdad? Qué importante es promover el principal valor del ser humano, que es la solidaridad y que se expresa a través del voluntariado y el voluntariado transformador, me gustó el concepto ese, está bueno. No ser neutrales, ni esperar, ni mirar desde el balcón cómo pasan las cosas y no ser protagonistas, porque en definitiva el voluntariado es eso, ser protagonistas, colaborar para que las cosas pasen, colaborar para que todos juntos enfrentemos los problemas que tiene esta sociedad, sea del orden que sea, sean del orden que sea. Yo me alegro de estar trabajando conjuntamente, junto con un montón de elecciones públicas, con la coordinación que hoy por hoy está haciendo, bueno, el Mides, Matías, etc. Creo que es parte del camino, es parte de la toma de conciencia, es parte de ser protagonistas, es parte de sentirse parte de. Y bueno, es una batalla dura, nos bombardean por todos lados, me parece que fuera más valioso ser egoísta que dedicar tiempo de uno para echar una mano, pero yo creo que la humanidad y en particular el pueblo uruguayo ha demostrado a lo largo de su historia que tiene reservas, tiene valores. Apelemos a ellos, no nos dejemos ganar esta batalla. Los felicito por su trabajo. Arriba. Gracias, Daniel. Le damos la palabra a la subsecretaria del Ministerio de Desarrollo Social, Ana Oliveira. Bueno, pocas palabras porque los protagonistas son los que están del otro lado. Que no quiere decir que hable hoy formalmente, a veces nos toca hablar formalmente de temas inclusive con los que no se siente uno involucrado, ¿verdad? Que nos pasa a los que estamos acá a veces, que tenemos que estudiar, que tenemos que mirar bien, atentamente. Este no es el caso. Este es un programa en el que primero que nada nosotros tenemos que, por lo menos personalmente desde el Mides, agradecer, reconocer el compromiso, sí de todos los voluntarios, pero también el compromiso de Matías y el equipo, porque sin lugar a dudas fue la tarea que le planteamos, más allá de tener que coordinar las políticas sociales. Pero esto era algo que nos quedó como en el tintero, en el debe, porque no es la primera experiencia de voluntariado. Es más, ha habido una ley del voluntariado y ha habido una modificación de la ley del voluntariado. Pero, sin embargo, uno tiene que seguir explorando porque hay un objetivo claro que no es un objetivo ni del Mides, que no es un objetivo de la Intendencia, que es el objetivo de un proyecto, que es promover la participación ciudadana. Y esa participación ciudadana tiene múltiples maneras de expresarse, no una sola. Y una de las maneras que tiene de expresarse es a través del voluntariado. Seguramente tuvimos cientos de voluntarios en otras áreas que no estuvieron vinculados con estos 3.000 que se inscribieron. Y por acá está la directora departamental de Soriano, que vaya si podrá hablar de voluntarios y voluntariado vinculado con los temas de Dolores. O con otras situaciones, aquí todos los que han tenido, han sufrido las inundaciones, hay varios directores nacionales, y acá hay representación de todo el país que han tenido que dar una mano en las situaciones de inundaciones que vivimos este año. Pero además de todo eso, nosotros pretendemos, eso que por suerte nace espontáneamente, qué es lo que nos permite dar la batalla en relación a los planteos que hacía Daniel, el intendente, justamente, ¿no? Es decir, la contracara. Nosotros nadamos a contracorriente y eso nos gusta. Es decir, esto de decir, hay algunos que nos quieren convencer de que lo mejor, es decir, es no ocuparse de los demás, y nosotros insistimos y volvemos a insistir con la necesidad de ser protagonistas. Entonces, desde este lugar es que yo creo que el reconocimiento es imprescindible y a su vez el relanzamiento, porque les puedo decir que después de aquellas 3.000 inscripciones, cuando hicimos el anterior lanzamiento, hubo mucha gente que se quedó con ganas. De hecho, en esta semana, viejas colegas docentes me han parado para plantearme el tema de cuándo se lanzaba nuevamente el tema del voluntariado. Por lo tanto, me parece que debemos agradecer enormemente a los medios de prensa de que le den difusión nuevamente a este nuevo año que renueva a los que están, si tienen ganas de seguir, y simultáneamente que podrá incorporar a otros que se sumarán, porque de esta manera sí vamos a construir la sociedad de la convivencia a la que aspiramos, la sociedad de la solidaridad a la que aspiramos, porque el voluntariado, entre otras cosas, promueve eso, la solidaridad. Así que, muchas gracias. Dicen que la solidaridad no se agradece, se reconoce. Eso es lo que pretendemos hacer el día de hoy. Muchas gracias, Ana. Le damos la palabra a Marina Arismel, de Ministra de Desarrollo Social. Bueno, muchas gracias por estar todos juntos hoy, todas juntas. Yo, por más que sea reiterativo, quiero volver o agregar o insistir sobre algo que decía Ana cuando después de la segunda vuelta de la elección empezamos a pensar, ella todavía no estaba sentada en el Mides, como alguien supo decir en su momento, porque claro, ella se integró en julio. Estábamos en plena transición y estábamos viendo quién, a cargo de qué cosas, qué propuestas íbamos a hacer y cuáles de los temas teníamos que poner énfasis. Y, naturalmente, uno de los temas, como ella decía, que nos quedó, no porque no existiera los voluntarios y voluntarias, no hubo cosa más impresionante de voluntarios y voluntarias que no hubiéramos podido hacer nada sin ellos y sin ellas, que fue el plan de emergencia en todo el país. De todas las edades, de todas las profesiones, de todos los oficios, de todas las edades, de todas las personas, estudiantes, profesionales. Es decir, fue realmente una fiesta de solidaridad. La mejor demostración, como decía Ana, de lo que es el pueblo uruguayo. Y a su vez dijimos, bueno, cuando pensamos y le propusimos a Matías el tema de ser director de políticas sociales, teniendo nada más ni nada menos que en sus espaldas y en su cabeza y en su corazón el rol más importante que tiene el Ministerio de Desarrollo Social, que es el que marca la ley, que es la articulación, la coordinación, la interacción, el diseño conjunto de todas las políticas sociales que el Estado lleva adelante. Y él dijo, él nos planteó, él me planteó en ese momento, en pleno verano, en plena transición, en plenos nervios de las nuevas cosas, me dijo, sí, pero yo tengo una idea, una estrategia de voluntariado, bueno, que coincidía absolutamente con lo que nosotros pensábamos. Y con Ana dijimos, Matías lo va a poder hacer. Y Matías ha demostrado que lo pudo hacer, no solo, como dijo él, con equipo, pero que supo desplegar, supo ir contra viento y marea, supo darle ese toque particular, porque tenemos que decir, bueno, la ministra, la subsecretaria, sabemos las cosas que pasan, obviamente, en el ministerio, pero el cómo, el con quién, esa cosa que es de todos los días, de cada hora, de cada minuto, de cómo se hace, de cómo se expresa, de cómo se diseña, de cómo se lleva a la práctica, eso es obra de los directores, de las directoras, de los trabajadores, de los equipos técnicos, realmente, por lo menos en el caso nuestro, tenemos que decir que, por suerte, tenemos trabajadores y trabajadoras que tienen la camiseta de la justicia social puesta. Y en ese sentido, en ese maravilloso despliegue naranja que tuvimos en la primera oportunidad que nos juntamos cuando nos juntamos con todos los voluntarios y voluntarias que se habían inscrito, realmente fue una fiesta. Y, por lo tanto, yo quiero hacer, por más que Ana ya lo decía, yo quiero insistir en ese reconocimiento, porque Matías está convencido, porque necesitábamos gente que estuviera convencida, y que estuviera convencida de lo que él señalaba, de que es participar y que es ser voluntario para transformar. No es ser voluntario para hacer asistencia, aunque la asistencia hay que hacerla, porque si uno se cae en la calle y le pasa algo, alguien lo tiene que asistir, después veremos qué más hay que hacer, primero hay que asistir. Pero toda esa gama, esa gama de opciones, todo eso es el diseño de la Dirección Nacional de Políticas Sociales del Mides con Matías a la cabeza. Entonces, yo quiero hacerse reconocimiento, porque muchas veces es formal, uno dice, bueno, agradecemos al director, a la directora, no, 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 esto de verdad lo sentimos, podríamos hacer muchas anécdotas que no vamos a hacer por discretas que somos, pero realmente es un placer. Hasta bromas por el color de la camiseta. Claro, bueno, eso yo no lo quise decir, dije que eran camisetas naranjas nomás. Pero realmente el pensarlo, el pensar, el pelearse con lo mío en particular, porque ni un peso, no había ni un peso y no hay un peso para hacer nada, y él me decía, bueno, pero si yo resuelvo con tal o cual, y bueno, si tú resolvés, y lo resolvía, y el equipo lo resolvía. Entonces, hay mucha camiseta puesta, no solo la del voluntariado, hay mucha camiseta en la transformación social, hay mucha camiseta en la justicia social, hay mucha camiseta puesta en la solidaridad, en el amor al semejante, el sentir que el otro y nosotros y los otros somos parte de una humanidad que tiene que tener la posibilidad de ejerzar sus derechos plenamente, que cuando no la tiene, y cuando no tiene el entorno y no tiene las condiciones y no tiene las herramientas, eso que una vez dijimos cuando arrancamos en el 2005, que cuando había dos uruguayos y una necesidad se formaba una comisión, siga siendo verdad. Que los uruguayos y las uruguayas sigamos demostrando que a pesar de todo, que como se decía, como lo decía Daniel, a pesar de que nos vienen a convidar a tantas cosas, nosotros seguimos soñando con multiplicar panips y peces. Muchas gracias. Considero que el cambio que pretendo tengo que ser parte de eso. Me identifico mucho con el eslogan de participar para transformar y es eso. Voy caminando de vuelta hacia vos Oye este fuerte viento que sopla es para mí Hoy cuanta gente, hoy desconfiar hay de vos Sin embargo, hoy te quiero más Estoy tan cansada y acostumbrada A no esperar nada de vos Igual que ayer no estoy Igual que ayer me voy soñando Esperando un milagro de vos Sin embargo, hoy te quiero más Hoy te quiero más ¡Gracias! Todos podemos, ¿no? Aportar algo Esto de que uno siempre dice No tengo tiempo Creo que siempre un poquito de tiempo Te podés hacer Entre el trabajo, el estudio Yo también tengo dos hijos Pero también voy y le llevo la experiencia Al voluntariado a ellos Devolviendo algo O sea, que no sé bien qué es Pero que estás aportando algo A alguien más Y yo digo, obviamente De forma desinteresada Sigue sumando gente Al voluntariado se puede Participar para transformar se puede Desde diferentes Que todos aportemos un poquito Podemos ¡Gracias!